Irma, estamos aquí en el Vallecito, lo que puedes apreciar atrás son unos pataconcitos que están en la comunidad de Vallecito. Hace un tiempo atrás esa tinaquera no existía, la gente crea esa tinaquera se hizo, pero ahora está la tinaquera y sigue la basura persistente ahí, la gente no aguanta tener la basura cerca. Eso quiere decir que el problema no es ubicar tinaqueras, el problema es la frecuencia. ¿Y qué queremos hacer? El corregimiento de Arnulfo Arias Madrid se merece un camión de reconexión. La gente de aquí merece tener oportunidades de empleo y los vamos a incluir en nuestro plan de manejo de desechos. Además de eso, meterlo en nuestro plan municipal para que aquí haya un centro de reciclaje y con las comunidades podamos separar la materia, que al final es riqueza. Recomendemos que parte de nuestra propuesta, además de tener un centro de almacenaje temporal en nuestro distrito, ¿para qué? Para que nuestros camiones estén rondando constantemente y puedan recoger y recoger varias veces en el mismo punto y no tengan que irse tanto tiempo, tantas horas hasta Cerro Patacón. ¿Es posible, Manny? Es posible, es posible siempre y cuando contamos con tu apoyo. Gancho al 11. Gancho al 10. Noveno, 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 noveno y desechas. ¡Incomeo al 15. ハハ kleinen ramón No, vamos a apoyar, amenazas. Accomend soybeans, precios.